El gobierno no ha sido capaz de resolver el problema del paro del registro civil. El mero cambio de la directora del registro no hace diferencia porque no cambia la situación. Por lo tanto, aquí hay un daño a cientos de miles de personas que requieren de trámite en todo Chile del servicio civil para las fines más variados que no ha podido ser subsanado por la incapacidad de gestión del gobierno. Lamentamos esta falta de sensibilidad y falta de comprensión para atender problemas reales que están causándole daño a nuestros conciudadanos. Y también lamentamos cómo el gobierno ha tratado este tema desde el punto de vista de la coherencia de lo que hace aquí con la coherencia en lo que propone en la reforma laboral. Para el sector privado, el gobierno prohíbe y rechaza la posibilidad de reemplazos que se puedan hacer en empresas. Sin embargo, para el sector público, cuando él es empleador, sí acepta los reemplazos porque ha hecho reemplazos tanto en el registro civil como en otros paros, como el de gendarmería. Hay aquí un doble estándar del gobierno, porque cuando se trata del sector privado ahí sí que prohíbe los reemplazos, pero cuando se trata del sector público ahí sí los permite. Esto es francamente inaceptable y es una señal de que en el caso de la reforma laboral debemos revisar esta propuesta del gobierno. Finalmente, quiero señalar que la solución de fondo a este problema es regular la negociación colectiva y el derecho a huelga en el sector público. De hecho existe, pero como no está permitido por nuestro ordenamiento jurídico, de hecho la situación ocurre sin posibilidad de regulaciones. Nosotros creemos que esto hay que modificarlo. Hemos presentado un proyecto de reforma constitucional junto a otros parlamentarios de nuestro partido y de otros partidos, los senadores José García Ruminó, Jaime Orpi, Víctor Pérez Varela y Patricio Walker, junto a quien habla, para que se regule definitivamente a nivel constitucional esta materia. Si tenemos regulada la negociación colectiva, si tenemos regulado el derecho a huelga, situaciones como la del registro civil no se producirían de esta forma, porque habría un proceso normal de conversaciones, regulado por la ley, y en el caso de que fracase habría huelga, pero con garantía de que va a seguir funcionando para las necesidades básicas de los ciudadanos ese servicio. Esto es lo que tenemos que pensar. Y lamentamos que el gobierno no le haya dado urgencia, y también que la CUT pareciera acomodarle esta situación, y a pesar de que representa fundamentalmente a trabajadores del sector público, no se juega por tener negociación colectiva en el derecho a huelga, en cambio sí se preocupa de intervenir en la situación de los trabajadores del sector privado, a quienes no representa de la misma forma como la del sector público. Espero que después de esta experiencia, el gobierno le ponga urgencia a nuestro proyecto de reforma constitucional para poder regular esta situación y evitar los daños que se le producen a los ciudadanos por falta de normas. Gravísima la intransigencia del gobierno de no buscar una solución definitiva que está afectando a miles de chilenos. Entendemos que el gobierno pueda decir o no respetar un preacuerdo que se firmó con el ex Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, que lo desconozca, pero nos parece impresentable que disponga de recursos para contratar personas en INDAP, más de 1.500 millones de pesos en el presupuesto de 2016, para contratar activistas políticos, utilizar 2.400 millones de pesos para la reforma constitucional que ha propuesto la Presidenta Bachelet, también para contratar personas que van a hacer activismo político puro y no tenga los recursos disponibles para quienes de una u otra forma lo único que están pidiendo es que se cumpla un preacuerdo firmado entre el ex Ministro de Justicia, representante del gobierno de la Presidenta Bachelet y los funcionarios. Claramente, si este tipo de situaciones siguen ocurriendo, el daño tremendo no solo se lo están llevando los funcionarios de un servicio público, sino los miles de chilenos que se están viendo afectados, aquellos que necesitan renovar su carnet de identidad para poder hacer trámites en distintas áreas, salud, educación, aquellos que necesitan su pasaporte para poder viajar, o aquellas personas que necesitan su certificado antecedente exclusivamente para buscar trabajo. Y por lo tanto, nosotros esperamos que el gobierno, una vez por todas, tenga la humildad para reconocer que se han equivocado y asuman el compromiso y busquen los recursos necesarios que están disponibles, que aparecen y lo utilicen, en este caso, en un beneficio que va a lograr que también aquellos que logran o hacen un servicio a la comunidad puedan tener, en este caso, un bono especial que les permita también mejorar su calidad de vida.